Mirenlo. Hola, manito. Te fijas como uno no hace nada, güey. O sea, está tranquilito, sentado. Él se deja cortar el cabello. Es raro en niños de su edad. Pero rarísimo. Hay niños exorcistas, tú sabes. Ay, qué guapo está el tío. Ay, callao, yo soy uno niño muy bonito, callao. Muy gustoso. ¿Qué van a hacer tu hermanito bonito? Le van a cortar el cabello. Le van a cortar el cabello. Qué niño tan bueno. Hijo de la guayaba. Para una cosa, porque para otra es un demonio el tipo. Papi, hasta yo me quejo más con la línea. Velo, ni se mueve el tipo. Es un hombre hecho y derecho ese tipazo. Felicioso. Hasta sueño me está dando, güey. Don Juanito, ¿no quiere un cafecito? ¿Con azúcar o sin azúcar? Familia linda, bonita, ¿cómo están mis amores, mis linduras, chiquititos, lindos. Mami, yo tengo vestido de pijama. Sí, mira. ¿Vencé a tu vestido de pijama? Divino. Precioso. Familia, yo quiero saber algo. Yo quiero saber quién a estas alturas aún no sabe toda la colección de KL4Sheen. Por favor, cuéntenme. Estoy con esa angustia. También recuerden, familia, que con mi código que es KL4Sheen obtendrán un 15% de descuento extra sin un mínimo de compra y un 20% de descuento en compras de más de 70 dólares. Así que ya saben, familia, vayan ahora mismo y aprovechen ese descuento. Y tú ya tienes toda la colección de ropa de la lindura mayor de Sheen, pues la lindura dijo una nueva oferta, ya que si pones tu código va a ser un súper descuento y podrás acceder a casi toda la ropa porque el descuento va a ser wow. Vieron el nuevo corte de mini JD de Juanito, le quedó tan tierno, tan bonito, obviamente ya era hora de hacerle un nuevo corte porque ya estaba un poco pelucón, pero igual le quedaba precioso, una ternurita. Y Kimi te estaba estrenando vestido nuevo, pero como pijama y obviamente ella es fanática de las princesas y su mamá le compró un vestido rojo de todas las princesas, muy bonito. Para mí que de seguro se lo compró en Disney. El corte de Juanito lo hizo un profesional que solamente va a la casa de Hooky Love a cortar a Juan y a mini JD, a su portrucha y alguna vez a hacer pantoja. Y le hizo un corte medio moderno porque quedó muy guapo, muy lindo, muy tierno. Quedó Juanito con su nuevo corte.